Después de que Alejandra Guzmán compartiera sus declaraciones, en respuesta a los señalamientos que dio Frida Sofía en contra de su propio abuelo, dando a conocer públicamente que supuestamente él la remetió íntimamente en su contra, cuando ella tenía tan solo 5 años. A través de un nuevo video Frida Sofía le pide a su madre que por favor ya no encubra más a su papá. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de un gran comunicado Frida Sofía le dijo a Alejandra Guzmán que ella sabe perfectamente las arremetidas físicas e íntimas que el rockero le hizo a Silvia Pinal, al igual que a ella misma, dándole a entender que por qué si ya sabía esta información, todavía lo estaba respaldando. Con sus propias palabras Frida Sofía aseguró, mamá vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la fasa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él, sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados y a ti te tiro los dientes, siempre hablo de ti Alejandra Guzmán en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad. En este texto Frida Sofía nos da a entender que ella tiene todas las intenciones de poder sanar lo que le ocasionó esta situación, algo que también está buscando que su mamá haga. Frida se dijo a sí misma que se sentía orgullosa de haber sido valiente y externar públicamente lo que le sucedió. Este comunicado continúa diciendo, Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo que no se puede. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free, la verdad te hará libre. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara. Estoy orgullosa de mí misma porque tuve el valor de hablar y decir algo, que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente, siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus a**adores y por eso sigue en negación de quién es tu papá o respeto. Cada uno tiene sus tiempos. Por último, la también modelo de 29 años le pidió a su madre Alejandra Guzmán, que ya no siga diciendo que ella es la que tiene afectaciones mentales, ya que ella asegura no los padece. Además, Frida espera que con su ejemplo, las personas que también han vivido este tipo de arremetidas físicas e íntimas puedan alzar la voz y encuentren el apoyo que tanto necesitan en sus familiares. Para finalizar con su escrito, Frida Sofía mencionó, Por más que me tires a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas, que su única respuesta es que tienen problemas mentales, hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas. A través del video que publicó a través de sus cuentas oficiales Alejandra Guzmán, la rockera le pidió a su primogénita que dejara de dar declaraciones sin fundamentos a través de medios de comunicación, pues ella aseguró que ese tipo de acciones afecta a la relación que tiene con toda su familia, en especial a su abuelo. Para referirse al estado anímico de su padre, el cantante Enrique Guzmán, Alejandra expresó, Es delicado, es muy triste ver a mi papá y comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas declaraciones sin bases, que no son justas. En ese mismo espacio, Alejandra se ofreció para ayudar a Frida Sofía, para que ella mejore su condición. En el comunicado que escribió Alejandra Guzmán a través de su oficina de prensa, también se mencionó lo siguiente, hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía, que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental, que tan claramente requiere, y que estamos aquí con los brazos abiertos. En el más reciente comunicado de Frida Sofía publicado en su cuenta oficial, muchos famosos y seguidores escribieron comentarios así, Frida yo te creo y estoy contigo, espero que tu corazón sane pronto, y disfrutes de la vida que es maravillosa. Frida estamos siempre contigo querida, fuerza Frida hermosa, eres un ejemplo por hablar tu verdad, aunque sea tan fuerte. Muchas gracias por tanta valentía, eres admirable. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.